Vamos a bailar tema nuevo, un disco de estreno para dedicársela a toda la banda que nos acompaña. Vamos a dedicar, ya llegó mi famoso, el famoso Tellez Poderoso, en esta noche. Vamos a bailar esta cumbia que queremos dedicar a la banda que le gusta la música del Perú. Vamos a bailar. Y vamos a dedicar este tema nuevecito para los padrinos de comunión en esta tarde para el señor Nueva Rueda Martínez y felicitas Daniel Cocone. Toda su familia presente, cumbia desde el Perú, la segunda, de regresa, te necesito. Sabrosos. 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 De ser cumbiamero. Sabrosos. Y con más sabrosos. 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 Como que se. Para Jaime Guzmán. El sonido famoso. Vamos a bailar una cumbia que viene desde la Argentina. Pero con un corte peronito. Sabrosos. Vamos a ver. Que, 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 que. Más sabroso. Cumbia. Más sabroso. Y con más sabroso de tu quiera. Sabroso. 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 Como dicen mis panchitas. Para Jaime Guzmán. El sonido famoso. ¡Órale! Sabroso. Como dicen. Sabroso. Sabroso. El quiera. Los famosos pintupos plus. Callos de territorio. San Matías con Coyota. Para Jaime Guzmán. Para Jaime Guzmán. Para Jaime Guzmán. Nuestra señora, Péllez, siempre con famoso, y el pesejado Jonathan, como dice, el saludo de tu hijo, el saludo de mi padre, ese monstruo para esta noche, el jota de sangre, y familia, el especial para Monchito y Tamara, siempre de corazón. Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer, hoy ya se murió, besos, ya sabía, Armando, Fernando, Daniel, Donato, Pablo, hoy te pido que eres, por lo que eres, en mi vida, te gramo yo siempre. Ya no es la pasión, se ha terminado, siento que no es para mi cachito, ese té es poderoso, ya no es tu cariño de ser de arte, ni siquiera somos buenos amantes. Saludos desde la Volkswagen, nave 21, y la nave 6, la nave 4, siempre escuchando las rolas de Kia, lane 21, y la nave 6, la nave 6, la nave, y la nave 2, y la nave 4, sino range 6, la nave 6, la nave 6, el serκεcure si tu hija 3, la nave 7, la nave 7 en la nave, elIndusia 2, existen. Saluda a los compadres, Miguel Ángel y Carmen, amigo Padre Delfino, ven a verte pollo, toda la familia de pollo, dice, va Miguelito, dice, dice, ¡saboros! Allá está Pulguería Laera, hidratando al famoso, con el de requesón, sigue, un saludo al famosísimo Chopas, que se encuentra en los Estados Unidos, que nos salga de mi vieja. Saluda a los compadres, que nos salga de mi vieja, que nos salga de mi vieja, que nos salga de mi vieja. Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer. Báilale panchitos, y yo, sabatías, cocoyotas, besos, ya no sabe la miel, nunca se lo vamos a negar, ya no te quiero ver. Báilale panchitos, y yo, sabatías, cocoyotas, besos, ya no sabe la miel, nunca se lo vamos a negar, ya no sabe la miel, nunca se lo vamos a negar, ya no sabe la miel. Báilale panchitos, y yo, sabatías, cocoyotas, besos, ya no sabe la miel, nunca se lo vamos a negar, ya no sabe la miel, nunca se lo vamos a negar, ya no sabe la miel. Sabrosos Ni siquiera somos buenos amigos Para Nico Monse con mucho, mucho amor No, 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 no Publicidades de unión Mi amor, mi amor Sonido a los Star TV Al sabor de mi tierra Te amo Sabrosos Saludos a la familia Telo Castellana Siempre de corazón Siempre como Mozo San Matías Y todavía Romero Vargas Vargas Plus, la mano de antaño Toda la mano de corazón para pocos pero locos Y toda la calle Cinco Norte En este bonito programa Continuamos Venga mis amigos